Me preguntan que si me gusta la Playstation 5 y la verdad es que me encanta y es muy rentable para lanzar videojuegos El problema es este Playstation 5 Buenos días mi gente, bienvenidos a Activo con Eddy, bienvenidos a este video que les voy a presentar hoy día Bien, vamos a hacer lo siguiente, estamos en la Playstation 5 de mi local Y tengo un pequeñísimo gran problema, esta pantalla es muy grande, tengo que estar más lejos posible Ok, es una pantalla de 50 pulgadas, como pueden ver esas son de 32 Bien, entonces que pasa aquí, vamos a ir a Almacenamiento obviamente No, vamos a ir a juegos primero, que vamos a todos los juegos Para que vean que es lo que cabe Actualmente en mi Playstation 5 Bien, aquí dice el número de 11 De 11 aplicaciones, entonces tenemos aquí 5 arriba 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y 11, esto es lo 11, o sea aquí hay 4 que no valen nada O sea ya está lleno, con estos juegos la Playstation 5 está llena Admito que esos dos de deporte, la MLB y la 2K pesan bastante Que el Warzone pesa una inmensidad, el GTA también Incluso el God of War es un juego pesado Y Fortnite cada vez se pesa mucho más Y los Call of Duty de la Black Ops Obviamente son juegos pesados, incluso en el Xbox 360, la 1 y 2 Bien, entonces vamos a salir de aquí Y vamos a ir a Almacenamiento Para entender un poco que está pasando Dentro de la Playstation 5 Aquí Almacenamiento Es un poquito de orientación para la gente que la va a comprar y todo eso Bien, dice Almacenamiento Ampliado Aún no tengo y eso es lo que le vamos a poner Y espero que sea la solución o la ayuda un poquito el problema Bien, entonces dice aquí que la consola trae por default Mirenlo allá Dice, donde está la caja La caja dice 800, no sé cuánto De disco duro El problema es que mira El sistema, el sistema coge 75 O sea aquí, si le doy acá para explorar no me deja ¿Ves? Este espacio de almacenamiento está reservado para los datos del sistema necesario Para los juegos, no sé qué cosa Se los robó la Playstation 5 Entonces, en datos guardados No llevo a un giga Y en multimedia, mucho menos ¿Ok? Juegos y aplicaciones Dice 500, cuánto, 508 Pero miren, eso es lo que hay Para terminar de instalar el Warzone Me está pidiendo una barbaridad de gigas Que no tengo Porque mira, esto 45, 86 83, 100 y pico 26 El Fortnite es lo que menos pesa ahí Pero la MLB Y el GTA Pesan 100 y pico Entre los dos Entonces, si tú sumas Suma Te va a dar los 500 y tantos Y ya la consola no tiene espacio para instalar La actualización Del Warzone Que seguro Es una barbaridad de gigas Entonces, remedio a esto Pues vamos a conectar este disco duro Y a ver si nos puede ayudar con este problemita Bien gente Disculpen por la pausa Pero disco duro conectado Y detectado El sistema de archivo está Dice que no fue compatible el disco A ver si Bueno, si lo detectó Pensé que no era compatible Bien, dice My Passport de un terabyte y algo Ese es mi disco que conectaba ahora Tenía muchos datos importantes ahí Pero lo voy a sacrificar Por el bien de la Play 5 Y lo que pude lo salve en mi computadora personal Pero perdí muchos juegos de Playstation 2 Y Nintendo Wii Que en este momento no tengo donde meterlos Ya lo descargaré en un futuro Bueno, entonces Sí, formateamos No pasa nada Esto supongo que pasará bastante rapidito Ya está Le digo que sí Y lo que vamos a hacer ahora Pues es una Mira, me quedaron 900 ¿Ves? El Call of Duty no se quiere instalar Me quedaron 918 GB Que es bastante decente Se le agradece bastante Y dice que instalar los juegos de Playstation 4 Automáticamente Aquí le digo que sí Esto es para sacar el disco Y no Bien, entonces ahora Lo que yo quiero hacer es Me voy a mis juegos aquí Y supongo que me dará Mira Mover contenido a Playstation 4 Bueno Supongo que lo que dice en Playstation 4 Lo podemos mover directamente Entonces se va el El God of War Y se va el Black Ops 3 Se va a GTA 5 también No, aquí me dando para eliminar Yo quiero mover juegos Ok, sí Mover Mover juegos de... No, me vuelvo a estos Ok, perfecto Perdón, mi gente Entonces todos estos juegos Le voy a dar a todos Que son los que se pueden mover Y le voy a dar a mover aquí Bien Esto sí que tardará un poquito más de tiempo No sé cuánto tarde Entonces lo más recomendable Es que Termine el video Dando Dando como solucionado El problema del espacio Ya con estos juegos pasados O regresar en un ratito Cuando esto se complete Que creo que es lo más adecuado Así que así lo haremos Bueno, mi gente Ya terminó el Playstation 4 De pasar... Perdón, el Playstation 5 Puta mierda De pasar los juegos Y realmente Tardó bastante Tardó unos 7 a 10 minutos por juego O sea, un total de unos 20 20, 25 minutos Para pasar los 3 juegos Que necesitamos Bien Entonces ahora Saldremos de aquí Y bueno Este es el estado actual Dice que ahora tiene 333 Gigabytes de espacio disponible Y en mi disco Externo Pues tengo 708 libre O sea Vamos a ver ahora Donde me quedó La descarga Que yo estaba haciendo antes Vamos aquí a descargas Descargas y copias Y vamos a Al Warzone Le damos a reanudar Y a ver si ahora continúa Bien Ahora sí Está calculando el espacio Y lo más seguro Es que entre Calcula Calcula Lo más seguro Que como Warzone Es un juego de Playstation 4 Se vaya directamente También al disco duro externo Así que mi gente Esa es una solución Muy práctica Para los juegos De Playstation 4 Tenerlos alejados De la Playstation 5 Así nos mantenemos A raya Con el espacio Que es bastante Cortito No se puede defender Eso ahí Antes tenía 11 archivos ¿Verdad que sí? Ahora solamente Tenemos pues 8 El Warzone Sigue estando aquí Creo que pasó A calidad de Playstation 5 Aunque dice Playstation 4 Y las demás Descargas Pues se fueron Donde las pasamos Incluso yo tengo El Playstation Now Este activado Y los juegos Que me interesan Ahí del Playstation Now Pues ok Aquí están Estos son los 3 En USB Pues bien A partir de ahora Los juegos Que me interese descargar Que serán La mayoría De Playstation 4 O digamos Que por ejemplo El Playstation Now No El Playstation Plus Collection Se irá todo Directamente Aquí De hecho Vamos a ir Un momentito Ahí Al Playstation Plus Collection Que sería aquí Uy Necesito iniciar sesión Aquí Porque Bueno Me pide el otro usuario Mío Entonces tendría que Iniciar sesión Pasar los juegos Y ya luego Lo podría usar En este Recuerden que Este se está usando Como consola principal Copiando Lo Copiando el usuario De esa consola Así que nada Será hasta un próximo video Un saludo Mucho cariño Activo con Eddy